De esta tengo la que son las Kabuki, esas son 13 piezas, esas están en 20 pesos. 25 pesitos cada paquete con, 10 nos dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Van para la base, corrector? Estas de Bad Bunny, que son las más económicas que tenemos por el momento, están en 20 pesos, medianas, de 39 pesos. ¿Estas son todas metálicas, Mario? ¿Viene también surtida? Sí, son como tonos más así... Brillositos, ¿verdad? Las cejas. ¿Para las cejas o para delinear, verdad? Sí, igual. Aparte son tonos súper llamativos también. Sí. Pero viene así variado igual. Son de triangulitos, ¿verdad? Princesas, estas son la serie de 4 tonos en 55. De Hello Kitty, miren. Igual tienen diferentes tonos, ya va variando los tonos de las paletas. Sí, del estuche sí es de plástico esta. Ok. Igual trae su imán y ya nada más así. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay, el día de hoy les traemos una actualización por la tienda Todo Mayoreo CDMX, justamente aquí en el centro de la Ciudad de México. En nuestro recorrido nos va a acompañar Mari, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? También, muy bien, muchísimas gracias. ¿Podemos hacerte algunas preguntitas? Sí. Ok. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde están ubicados? Estamos en la Plaza La Camila, edificio 32. Ok. Que vendría siendo calle Lecumberri, entre Circunvalación y la... Manuel Doblado. Manuel Doblado. Ok. Son de local número 12, nos dijiste, ¿verdad? Sí, 12. Ok. ¿En qué horario podemos venir a realizar nuestras compras? Estamos de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, de lunes a viernes. Ok. Y el sábado es de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Muy bien, los domingos recuerden que no hay servicio. ¿Cuál es tu mecánica de venta? ¿Podemos comprar desde una pieza o solo Mayoreo? Sí, ya es precio Mayoreo desde una pieza. Ok. ¿Y qué formas de pago nos aceptan? Ahorita solamente puro efectivo. Muchas gracias. ¿Hacen envíos? Ahorita por el momento todavía no. Ok. ¿Pero podemos ver sus productos también en su página? Sí, en la página. En cuanto nos va llegando un nuevo producto, nosotros lo subimos con precio y la foto de las páginas. Especificaciones de producto. Ok. ¿Cómo los encontramos? Estamos como todo Mayoreo CDMX. Muchísimas gracias. Así los encuentran en Facebook. Recuerden que los enlaces se los dejo en cajita de descripción. No les dejamos número porque pues no hacen envíos por el momento. Pueden enviar a algún comisionista, pero eso recuerden que ya es bajo responsabilidad de ustedes. La tienda no hace ese servicio. ¿Algo más que quieras agregar, Mari? No, ahorita por el momento sí de todo. Ok. Ahorita si nos acordamos de algo más, ya lo vamos mencionando. ¿Por dónde comenzamos, Mari? ¿Qué nos quieres enseñar primero? Ahorita lo que tenemos son las brochas. Sí. De esta tengo las que son las kabuki. Esas son 13 piezas. Esas están en 20 pesos. Están súper suavecitas y miren, viene para el polvito, para su rubor, su iluminador y también para que apliquen sus sombras. Ya vienen en su estucha para que ustedes puedan llevar pues en su bolsa, en su cosmetiquera y me gusta que pues no se van a ensuciar. Ah, y tienen colores, miren. Sí, son tres tonos diferentes. Ahí están los tres colores. Están súper bien y ahorita que se viene el 14 para regalarle a las amigas, a los amigos, está genial. 20 pesitos. Yo igual las puedo revenderle a 40 pesos. Exacto, o hasta más, ¿verdad? Porque están muy bonitas. Sí, están más de 60, los he visto. Exactamente. O igual tenemos estas, las brochas de sirena. Esas son 10 piezas. Están 25 pesos el paquetito. Ok. Igual contamos con diferentes tonos. Ajá, este es uno que es el verde. Bueno, todas vienen así como degradado, ¿no? En diferentes colores. Ah, como tonos solos. Ah, vale. Miren, ahí están los colores que podemos encontrar. Pueden checarlos ahí. Ok. Estas también vienen para las sombras y trae una que es para iluminador, que es la de abanico, en 25 pesitos cada paquete con 10, nos dijiste, ¿verdad? Sí, 10 piezas. Muchas gracias, Mari. O igual tenemos en este lado. Ajá. De estas igual son kabuki. Están en 22 pesos. Igual contamos con seis tonos diferentes. Ok. Estas sí son más enfocadas como para el rostro, ¿no? Para la base, tu corrector. Vean, ahí son algunos tonos. Esas tienen 10 piezas. Por docena, esa es la que te baja, ya te quedarían 20 pesos. Ok, por docena. Puede ser surtida en colores, ¿verdad? Sí, ya vienen surtidas. Muchas gracias. Igual empezamos con las paletas. Sí. De este lado, aún nos quedan piezas de estas que vendrían siendo como de Navidad, pero la verdad es que vienen surtidas. Vienen diferentes tonos, igual viene lo que son rubores en crema. Este está en 70 pesos. Ok. En Navidad nada más en cuanto al empaque, pero pues lo demás se puede utilizar siempre. Exacto. Son colores muy neutros y muy bonitos. Ajá. Igual tenemos estas que son de las bichotas en 40 pesos. Vean. Ya viene con espejo y diferentes tonos. Exacto. Y terminados también, trae mate, algunas satinadas e incluso glitter. En 40. Trae 35 tonos diferentes en tanto glitter como tonos llamativos. Exacto. Ajá. Muchas gracias, María. Tenemos esta que son de las de Hello Kitty. Sí. Esta está en un costo de 30 pesos. También muy colorida, ¿verdad? Esta. Sí, igual trae diferentes tonos. Igual de este tenemos otro modelo, igual de 30 pesos. Vean qué bonita. Esta ya viene con tonos más metálicos también. Sí. Y esta sí tiene buena pigmentación. Bueno, la de Susbellas ha salido muy buena. Viene... Ajá, la marca es bastante buena. O igual tenemos estas que ya viene más surtido. Que es de Barbie. Ajá. Ya vienen así. Oh, pero ya viene muy completa. Viene igual con iluminador, rubores, tanto glitter y varios tonos. Igual vienen así con brocha. Y su espejito. Ajá. Ahí está. ¿Y nos dijiste qué cuesta? En 90. 90 pesitos. Vean, está súper grande. Es como ya más grande que un cuaderno profesional. Sí, igual para las niñas que empiezan a maquillarse y eso. Les sirve también. Les gusta mucho. Ajá. Más por la imagen igual. Exactamente. O igual tenemos esta otra. Esta está en 57, pero viene en diferentes tonos. Y son varias sombras también. Sí, igual viene así, viene surtida y igual tiene muy buena pigmentación. Ok, miren, muy bonita. Igual para los regalos está perfecta. Sí. En 57, ¿verdad? Ajá. Y es como, está chiquita, pero es práctico para llevarla en el bolsillo. Exacto, trae varios tonos. Igual tenemos esta otra, que es de Duquesa. Esa está en 53 pesos. Y esa marca también la he escuchado mucho, ¿verdad? Sí, igual esta se la llevan mucho. Igual trae diferentes tonos, igual tanto glitter, tonos cafés, rosas. Sí, con esta ya puedes hacer bastantes maquillajes. Ya a las chicas que también se dedican a maquillar les puede funcionar bastante. Sí. O igual tenemos maquillaje para niñas. Esa está en 20 pesos. Qué bonito. ¿Qué trae? ¿Sombras y qué más? Igual glitter, rubor y trae sus espejitos. Ok, vean, está súper bonita. De este contamos con dos tonos diferentes. Viene siendo en azul o en rosa. O el rosa también, miren. O para las chicas que les gusta maquillarse como más natural, ¿no? También les sirve muy bien. Igual tenemos estas de Bad Bunny, que son las más económicas que tenemos por el momento. Ok. Están en 20 pesos y vienen así diferentes tonos y igual viene con su espejo. Exacto. Vienen tonos así como muy llamativos como el naranja, el azul y el glitter morado. Y algunos más neutros, ¿no? Como el tono piel, el cafecito. Trae variedad también. Igual tenemos un poquito ya más como medianas. Sí. De 39 pesos. ¿Esas son todas metálicas, Mario? ¿Viene también surtida? Sí, son como tonos más así... Brillositos, ¿verdad? Sí, que trae más brillito. Exacto. Y vean, cada sombra está súper bonita porque viene grabada con el personaje. Ajá. Igual así viene. 39 pesitos. O igual tenemos de la Hello Kitty. Sí. Igual esta está en 39. Oh, miren, también se ve súper padre, pero quienes son fans yo creo que no van a querer ni usarla para no borrar el grabado. Sí, se ve muy bonita. Igual tenemos todavía de estas de corrector. Ajá. Estas están en 16 pesos. Miren. Y trae los de color para luego ocultar rojeces, los granitos y también para que puedan hacer su contorno e iluminar. Sí, es en 16 pesos. ¿Es en crema, verdad, esa? Ajá. Sí, es en crema. Ok. Igual se vende muy bien esto. Sí. Igual tenemos esta que igual apenas nos llegó en 55 pesos. Y vean, ya viene con las sombras, trae los rubores, contornos e iluminadores también. Sí, igual así viene muy surtido y viene con su espejito igual en 55 pesos. Gracias. Así de ese precio tenemos varias paletas. Igual así nos llegó esta. Esa parte está muy bonita, de mucho brillo afuera. Ah, y ya por dentro también. ¿Qué trae, Mari? Esa trae rubor, glitter, iluminadores y esos son como para las cejas. Para las cejas o para delinear, ¿verdad? Sí, igual. Ok. Igual ese viene muy surtido en 55 pesos. Y vean, el precio es súper económico también. Y ese para el 14 de febrero. Sí. O para que la vendan, igual más del doble. Sí, eso sí. Está muy bien. Se vende muy rápido. Ajá. O igual tenemos esta otra de 55 pesos. Ya vienen así. Esa también está súper padre, muy completa. Sí, ya viene con sus labiales, sombras, glitter, rubores y brochitas. Hasta las brochas también. Vean todo lo que trae. Y su espejito igual. Ajá. Y ese lo que igual tiene es de que tiene así como decoración de... Ándale. Un corazoncito, pero el 14. Ajá, ya muy de temporada. Sí, igual así, muy llamativo esta. Sí. O igual tenemos rubores. Esos los rubores son de Hello Kitty y vienen tres tonos diferentes. Igual todos tienen así su espejito. Ajá. Y eso sí, de verdad, sí, igual tiene muy buena pigmentación. Ok. Miren, aparte son tonos súper llamativos también. Y pues sí, tonos así pues muy para las mejillas, ¿no? Rojitos, rositas. Esa está en tres por treinta y cinco pesos. O sea, tengo que llevar uno de cada tono. Ajá. Sí, la serie en treinta y cinco. Muy bien. Están súper padres. Sí. Y bueno, aquí todavía hay por si quieren venir. Exacto. Pero apúrense porque luego se agotan las cosas. Sí, aquí es lo que tenemos de que la mercancía nos va variando y luego vienen a buscar algo y ya no hay. Y ya se agotó. Y es que como que vamos surtiéndonos de diferentes productos. Exactamente. Igual tenemos esta. Como de Catrina, está en setenta y cinco pesos, pero viene igual así. Pero vean. Muy diferentes. Igual trae como que variedad, ¿no? Sombras azules, verdes, cafés, rosas, de todo. Sí, aquí viene igual muy variado. Y sus iluminadores, ¿verdad? Ajá. Y sus brochitas para que se pueda maquillar. Ajá. ¿Esa cuánto cuesta, María? En setenta y cinco pesos. Tenemos así, o ya más grande, que estas son como de las brands, en noventa y un pesos. Ah, sí. Pero viene así variado igual. Son de triangulitos, ¿verdad? Ajá. Sí, igual así van cambiando los tonos y cada uno de los estuches trae su espejito. Vean, qué bonitas. Y trae su pincel para maquillarse. ¿Y esas si venden, las pueden vender juntas o por separado, como quieran? Esa está en noventa y uno. Ok. O tenemos esas paletas, ay, perdón. Tenemos más de Bad Bunny. Ajá. En veintiún pesos. Es más colorida, ¿no? Que la que nos habías mostrado hace rato. Sí, es más o menos parecida, pero sí cambian los tonos. Los tonos. Ok. Sí, igual tiene su espejo. O tenemos de su caritas, igual de veinte pesos. Ah, también está bonita, miren. Ahí están, muy padres los colores que trae. Igual tiene su espejo. Está bonita la presentación. Sí, se ve muy llamativa también. O tenemos igual estas de princesas. Estas son la serie de cuatro tonos en cincuenta y cinco. Pero están súper padres para todas las fans de princesas. ¿Qué princesas son, este, Mari? Está la de Blancanieves, de la Bella y la Bestia, Sirenita. Ok. Y cada una trae tonos distintos, ¿verdad? Sí. Sí, son de seis tonos diferentes. Ajá. Pero yo puedo llevarme nada más cuatro. Sí, nada, solo son cuatro. Pero ya si se quiere llevar todos los tonos, tendría que llevarse mínimo unos tres juegos, creo, algo así. Oh, ya. Ajá. Ya se llevaría varios tonos. Muy bien. Ahí están, miren. Sí, hay diferentes. Cuatro por cincuenta y cinco. O sea que no les cuesta ni quince pesos cada una, ¿no? Es como de a trece pesos. Más o menos, ¿verdad? De esas las pueden revender como de a treinta y cinco pesos, treinta mínimo. Exacto, cada una, ¿verdad? Sí. Gracias. Tenemos esta de Día de las Madres, nota que ya menos acerca. También ya se viene la temporada. Esta vienen así con cuatro sombras chiquitas, que son como para bolsillo. Van variando diferentes tonos o igual vienen así sombras y vienen iluminadores. Oh, sí, vean, la de iluminadores. Así ya la van surtiendo en la semana. Sí, igual así cada estuchito trae su espejo. Ok. Y ya igual viene con una frase, que fue en el Día de las Mamás. Muy bonita y muy práctica para traer en el bolsillo, no está pequeñita. Sí, está en ciento quince. Pero son cuatro. Son cuatro paletitas. O tenemos esta, un poquito más económica, en noventa y dos pesos. Igual así viene en diferentes tonos. Esos colores están muy bonitos, miren, los verdes, azules. Esta también. Igual viene iluminador y todo. Y trae su espejito cada una. Esa ya está, trae glitter incluso, ¿verdad? Sí, él tiene la imagen de, ahora sí que de Navidad, pero los tonos están muy bonitos. Igual tiene muy buena pigmentación. Sí, los pueden utilizar durante todo el año. Noventa y dos pesos. Sí, en noventa y dos. Igual tenemos esta otra, en cuarenta y ocho pesos, que vendría siendo como la, eh, Jack, Jack Harman, ¿sabes decir? James Charles. Ajá. Y es bastante grande ya esta. Sí, es esta en cuarenta y siete pesos. Ok, vean. Está muy bonita también. Tu color es muy neutro arriba y abajo ya más coloridos, ¿no? El morado, rosa. Creo que pasa que aquí el precio está más, pero está en cuarenta y siete. Es cuarenta y siete, ya bajó más. Sí. Eh, de este lado tenemos las de Hello Kitty. Sí. Esas están en veintisiete pesos. Vienen diferentes tonos igual, viene tanto iluminador, rubor, e igual trae su espejito. Ya con esta te haces un maquillaje completo. Sí. Igual está chiquita y para el bolsillo están bien. Para llevar a todos lados. Tenemos veintisiete pesos o tenemos esta otra igual de veintisiete. También de Kitty. Igual vienen diferentes tonos, con glitter. Ok. Igual trae su espejito. Ajá. Igual tenemos más grandes. Vendría siendo de libro. Sí. Este está en ciento veinte. Ah, miren, pero esta ya viene muy grande. Sí. Vean, todos los tonos que trae. E incluso también ya trae los rubores y los iluminadores. Sí, lo que tiene es que tiene más tonos cafés. Es lo que más la gente le gusta, busca, ¿no? Así como maquillajes más naturales. Sí, igual así vienen unos que otros tonos así de colores, pero vienen más de café. Predominan más los cafés. Igual es que busca mucho lo de Hello Kitty. Sí, es que ahorita está muy de moda, ¿verdad? Sí. Está en ciento veinte. O tenemos igual esta de Barbie. Sí. Igual así vienen diferentes tonos. Ok, miren. Igual trae sus rubores e iluminadores, vean. Y este tiene ciento diecisiete tonos diferentes. Ajá. Qué bonita. Igual la presentación de Barbie, igual. Lo buscan mucho, entonces. Resurgió, ¿verdad, Barbie? Sí. Ciento veinte. También tenemos esta otra. De veintisiete pesos. Ah, ok. Otra de Hello Kitty, miren. Igual tiene diferentes tonos, ya va variando los tonos de las paletas. Exacto. Ninguna es igual. Todas cambian. Sí, depende de la imagen, ya va cambiando como que los tonos de la paleta. Que traen. Esta también ya incluye los glitter, ¿verdad? Sí. Ya trae. Igual trae sus espejitos en veintisiete pesos. Veintisiete pesitos cada una. Igual tenemos esta otra. Esta está en treinta y cinco pesos. Y todos son mate, ¿verdad? ¿O la gran mayoría? Sí, ahora sí que sí vienen unas que otras, son como cinco o seis. Pero es menos. Sí, vean. Para las personas también que les gusta nada más mate, esta es muy buena opción. Sí, esta está en treinta y cinco pesos. Ok. De este lado tenemos estas. Sí. Esta es como las otras, pero esta es representación de Kuromi. Esta está en treinta pesos. Ajá. Y esa es de plástico, ¿verdad? De adentro. Ah, sí, del estuche sí es de plástico esta. Ok. Igual trae su imán, ya nada más así. Y la vean. Esta en treinta pesos y igual se vende mucho por la imagen de Kuromi. Sí. O tenemos esta otra, que vendría siendo de una princesa, en cuarenta pesos. De corazoncitos. Sí. Ya vienen tonos así como un poquito más fuertes, tanto verdes. Morados, azules. Ok. Igual trae su espejito. Ajá. En cuarenta pesos. O tenemos esta otra, que vendría siendo de helado. Ay, vean. Esta en noventa y dos pesos. Y se veía pequeñita, pero viene de los dos lados también, miren. Igual vienen tonos de este lado más cafés y a este vienen los que otros tonos más llamativos. Exacto, más llamativos. Naranja, rosa, verde, azul, morado. Están muy padres. Igual trae noventa y seis tonos diferentes. Son varios. Y está muy bonita igual la presentación de heladitos. Sí, de heladitos. Ah, y también tenemos estas otras, de este lado. Sí. Que vendrían siendo las tenazas. Bueno, son este... ¿Rizadoras o como guaflera? Son guafleras. Ok. Se vienen así. Esa está en sesenta y siete pesos y contamos con tres tonos diferentes. Ah, ok. Igual ese se checa aquí en caja y que, bueno, que prendan. Sí, porque no hay cambios ni devoluciones, ¿verdad? Sí, igual está a la hora de que ustedes vengan a comprar. Acá afuera tengo un mueble negro y ya pueden checar su mercancía acá afuera. Ah, ok. Y ya se le hacen cambios y viene rota la paleta. Aquí en el momento nada más. Sí. Sí, igual tenemos estas de veintiún pesos. Miren, también para traer en el bolsillo. De esas contamos con tres diferentes. La roja, la morada y la rosita. La rosita también. Miren. Y estas sí son tonos más llamativos, ¿verdad? Sí. De igual, cada uno trae su espejito. Aunque es pequeñita, pero todas vienen con su espejo. Sí, esa está en veintiuno. Ok. Igual tenemos todavía de estos que vendrían siendo contornos en tres por sesenta y cinco. O sea, la serie de tres. Ok, también tengo que llevar uno de cada tono. Está en sesenta y cinco pesos. Viene su rubor, su bronceador y su iluminador. Ajá. Ok. Y todavía nos quedan estas que vendrían siendo rubores. Ajá. Este es buena marca, es de Ultramo. Igual tiene buena pigmentación. Y para el catorce pues también sería buena opción. Ándale, sí viene con temática, ¿verdad? Ya está en sesenta y dos pesos. Ok. Y por último... Tenemos estos labiales. Sí. Esos están en cuarenta pesos. De bolsita. Miren qué bonitos. Igual para regalo está muy padre. Y ya estos les apretan ustedes de este lado y ya salen el labio. Ok. ¿Y todos son del mismo tono o cambian? Tenemos tres tonos diferentes. Vendría siendo rojo. Tenemos unos nude pero tan no. Ok. Así, como es. En rosita. También. Para todos los gustos también porque no a todos les gusta rojo, ¿verdad? Sí. Igual esto si lo checan en la página de Face ahí aparecen los tonos que tenemos de bolsa. Ah, ok. Porque son tres diferentes. Exacto. Sí, vayan a seguirlos en su Facebook porque ahí tienen todo como que muy bien especificado y van subiendo todas las fotos de lo que les va llegando. Ah, y trae su espejito, ¿verdad? Sí. En la parte de abajo trae su espejo y ya para que ustedes se puedan pintar. Retocar y ir checando el maquillaje y todo. Sí. Esos están cuarenta y ya estos se los entrego yo en caja. Ah, ok. Ya nada más preguntan por ellos y ya se los entrego yo. Si no lo ven, pregúntenle a Mari porque ella lo tiene en caja. Sí. Ok. Muchas gracias, Mari. ¿Algo más que nos quieras mostrar? Pues por el momento sería todo. Sería todo. Muchísimas gracias. Recuerden que ellos están en calle Lecumberri, número 32. Son el local número 12, ¿verdad? Dentro de Plaza La Camila. Sí. Abren de lunes a sábado. De lunes a viernes abren de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Todos los precios que nos mencionó Mari ya se los respetan desde la compra de una pieza que ya es el precio de mayoreo. Envíos por ahora no tienen, pero recuerden que pueden enviar a su comisionista bajo su responsabilidad. Y también pueden checar todo lo disponible en su página. Los encontramos como... Todo Mayoreo CDMX. Ok. El enlace se los voy a dejar en cajita de descripción. ¿Quieres agregar algo más, Mari? Pues... Por el momento lo esperamos. Ok. Y... Pues... Feliz 14 de febrero. Muchísimas gracias. Ojalá que vengan a surtir para el 14 de febrero. Vengan a comprar para sus amigas, su pareja. Tienen cosas súper bonitas y ya vieron los precios. Son muy, muy económicos. Les dejamos un abrazo y beso muy fuerte. Y pues aquí los van a estar esperando con mucho gusto. Muchas gracias. Bye.